¡Hola, hola! Y aquí estamos otra semana más en este canal maravilloso Una vez terminado el InTover tengo la sensación de... es como si empezase un momento nuevo es como si arrancase una etapa nueva y la verdad es que me gustaría empezar a subir contenido diferente al que llevo haciendo últimamente en el canal que no sea solo ilustración o solo yo dibujando sino hacer retos o hacer más tutoriales vídeos sobre materiales jugar un poco también con mi faceta como músico y subir vídeos un poco más originales ¿no? ¿nos apetece? Aún así, la verdad es que después de InTover me he pasado un par de semanas en las que ha habido diferentes puentes entonces he estado bastante tiempo fuera y apenas he dibujado ni he hecho nada, he tenido tiempo para grabar ningún vídeo pues de los que me haría ilusión hacer porque requieren más tiempo he arrancado otra vez y me he puesto a dibujar otra vez en mi libreta pues siguiendo la lista de 100 cosas que dibujar que comencé hace unas cuantas semanas ya, bueno, un mes y pico puesto que en octubre he estado 100% entregada a dibujar el InTover y pues no he tenido tiempo de dibujar nada más en esta lista que había comenzado el siguiente ítem que tenía pendiente por dibujar era un par de champiñones la verdad es que me parece un concepto una cosa que dibujar un poco como rara o no sé pero me ha parecido bastante divertido dibujar unos champiñones me estoy esforzando más o menos un poco en conseguir marcar un estilo más o menos homogéneo en toda esta serie de dibujos no sé si realmente se nota ese intento o esa intención que hay detrás pero creo que simplemente el hecho de estar intentándolo hace que hace que yo misma me enfoque hacia el objetivo que quiero conseguir o sea que en el fondo creo que es bastante importante hacer las cosas con una direccionalidad y buscando un objetivo final pues nada, esto ha sido todo por el vídeo de esta semana espero que os haya gustado si es así no dudes en darle un like y si te apetece suscribirte al canal porque aún no lo has hecho solo tienes que darle al botoncito de suscribirte y a la campanita si quieres que Youtube te avise de cada vídeo nuevo que suba en principio todos los jueves aquí estaré, eso intento espero que tengáis un gran fin de semana que mañana ya empieza y nos vemos en la semana que viene un besazo enorme adiós adiós